En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajeá, likeá, subí fotos, hace lives, matcheá, bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fivertel, y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos. Telecom Argentina en C.A. Alicia Mordo de Justo 50 KBQ 3063 94 53 73 8. Hay momentos de sacrificio, hay momentos de máxima concentración, hay momentos de valentía, de jugarse la vida, hay momentos de hermandad, y hay un momento en donde todos esos momentos tienen su recompensa. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino. Beber con moderación por 10 años, 20 menos de 18 años. ¿Vemos una peli de terror? No, papi, una de acción. ¿Vamos una comedia? ¿Y una para mí de dibujitos? Vení a Multiplex, si no vas al cine es porque no querés. Todos los miércoles a mitad de precio. Entérate de nuestras promos en cinexmultiplex.com.ar ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación prohibida subida a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar nada más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales, empresa líder en importación de café de alta calidad, lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades. Dimatina, para comenzar el día. De Chiso, para cada momento. Pasionato, para terminar el día. Y de Cafeinato, con bajo contenido de cafeína. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales, dedicados al café. Arranca otro puro branding. ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo andan audiencias? ¿Cómo andan amigos, amiga mía? ¿Qué cuentan tanto tiempo? ¿Cómo va Cris? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. ¿Qué degustación tuvimos la semana pasada? Por Dios. Tremendo, lindo. Lindo lío armamos acá. Impresionante la cantidad de visitas que recibimos en YouTube. Sí, la verdad es muy bueno. La gente que nos siguió en redes sociales. Sí, sí, sí. Impresionante. Tuvo bastante repercusión. Y agradecidos los de Antigal 1 porque, como lo dijo la enóloga Miriam Gómez, recién se está presentando el vino y la verdad que mucha gente conoció el vino. Y preguntaron en redes sociales dónde comprarlo, dónde conseguirlo. Sí, yo tuve amigos, me junté a mis amigos, les llevé el que me relambra que lo prueben y les encantó. La verdad que muy buena y ojo, vos que estás del otro lado, que nos estás escuchando, nos estás mirando, se viene la degustación de cerveza. En septiembre hacemos cerveza y ¿quién te dice en octubre? No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacer una de hamburguesas. Es lo que nos dijo Adriana de Angelis, la gerenta general del Jarro Café, cuando vino, dijo, quiero que hagamos una de hamburguesas. ¿Cómo la vamos a hacer? Veremos. No tengo ni la menor idea, pero hoy vamos a hablar de pizzas, ¿te parece? Chale. Hoy, con esta edición especial, que arrancamos más tarde, un poquito más tarde, ¿por qué? Por Vélez. Jugó Vélez. Transmitió Vélez, que bueno, comenzó la Superliga y arrancó con novedades, Vélez. Bueno, nueva capa, es el nuevo main sponsor, después Hitachi también renovó contrato y también cerró ahora, ayer, un acuerdo con el de Europa para 2018-2019 estar en sus mangas. La verdad que los de capa se portan, porque los de capa ponen pincha para toda la institución y Hitachi también va a vestir a los, va la camiseta, la reserva y las inferiores también van a tener la estampa de Hitachi, así que hay que, muy buena movida. Importante apoyar el fútbol amateur. La verdad que arrancó la Superliga con todo y durante todo lo que resta de año vamos a estar hablando de la otra mirada de la Superliga, que como siempre son las marcas y las curiosidades, ¿verdad? Sí, perfecto. Me meto en el mundo de las pizzas, ¿te parece? Dale. ¿Quién no fue alguna vez a la guitarrita? Y la verdad que creo que nadie. Ahí es uno cerca de tu casa, ¿no? Sí, a una cuadra. ¿Qué es? Váez y llenó en cañitas. Mirá. ¿Y? Y voy bastante seguido. ¿Muzarela o...? Y yo soy más de lo clásico, de la muzarela y cerveza. Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿cuál es la diferencia entre el horno a leña, a leña o el horno común? Que seguramente debes saber. Pero, bueno, esto es Secomedios AM1220, nos pueden seguir en arroba... Arroba Puro Branding en Facebook, Instagram y Twitter. Un saludo grande a Mariana que hoy no pudo venir, pero que ya el viernes que viene va a estar de vuelta en el programa para, bueno, seguir con Puro Branding y contarte la otra mirada de las marcas. Ahora le doy la bienvenida, René Pontoni. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación a ustedes. Hace un rato esperando estás. No, ningún problema, son los tiempos, si se entiende. Nada, un placer estar acá. Obviamente yo tengo el legado de una pizzería familiar, que, bueno, muy tradicional, con su identidad y sobre todo muy ligado al fútbol. Porque, bueno, mi abuelo y mi tío abuelo fueron los fundadores, René Pontoni y Mario Bollé. Pero, bueno, en la nueva generación fue adaptar el negocio tradicional e histórico a, bueno, los tiempos que corren, adaptando la modalidad o los modelos de negocios. Hoy por hoy tenemos franquicias, un centro de producción para abastecer a todos. Hemos hace poquito apostado a ampliarnos con una cervecería pegado al local que está vinculado. En el medio está el mostrador para ir a comprar, para llevar y todo lo que es envíos a domicilio. Así que, bueno, los tiempos que corren, siempre alrededor de la pizza. ¿Cuántas horas de fútbol se había en tu casa? ¿Con tu abuelo? ¿Con tu viejo? Bueno, fútbol, todo. Uno, recordemos que Pontoni, goleador, crack de San Lorenzo, jugó antes en New South Wales de Rosario también. Y Bollé, Boca, ¿no? Claro, Bollé, Boca y Racing como equipos principales. Bollé sí viajó a Europa, jugó un año en el Genua y después se escapó y volvió en barco. Otras épocas. Mirá. Otras épocas. Mi abuelo tuvo una oferta con cheque en blanco para ir a Barcelona y la rechazó. ¿Por qué? ¿Te contó? No. No, pero me imagino un tema cultural y todo, ellos se movían mucho con sus amigos y sus juntadas permanentes y perder todo eso, nada, un impacto, hoy por hoy es todo normal para nosotros, la globalización en aquella época. Por supuesto. Pero se viajaba en barco, así que creo que era como más fuerte. No todo se movía por la plata. Exacto. Aparte, bueno, desde luego no se movían ni las cifras que se movían hoy, ni mucho menos. Si no, no hubiesen puesto una pizzería después. ¿Qué futbolista hoy consagrado de ese nivel? Hoy levantan ladrillos, levantan bares directamente y los manejan a otro pueblo. Claro, claro. Pero bueno, tanto mi abuelo, bueno, los cuatro, o sea, mi abuelo, mi abuela, mi tío abuelo y mi tía abuela lo trabajaron toda la vida a la pizzería, estaban atrás del mostrador con una modalidad extraña de una semana cada uno, una familia una semana, otra familia otra semana, entonces tenían 15 días libres y 15 días de trabajo, pero bueno, así los supieron llevar durante muchísimos años. Después la historia de la pizzería es que obviamente con la generación que le siguió empezaron los problemas y llevó a que en el 2005, después de muchos años de mucho conflicto familiar, iba a cerrar definitivamente. Y ahí yo que estaba estudiando abogacía, había hecho periodismo deportivo, o sea, iba para otro lado, pero siempre con la impronta de independizarme de mi padre, junto a mi esposa que estaba en la misma situación, trabajando con su papá, decidimos cuando nos enteramos que la pizzería cerraba, decir si ese camino nos animábamos, que no podía ser que semejante historia muriera, y así fue que bueno, la pizzería cerró en octubre de 2005 y nosotros en septiembre de 2006, después de estar 5 meses en obra, donde hoy estamos actualmente como casa central en Núñez, reabriéramos las puertas con una refundación de la pizzería, hasta incluso tuvimos que comprar la marca, porque en los desmanejos familiares se había perdido la marca, porque nos la habían renovado, y un vecino que vio todo el conflicto, siempre hay uno, así que hasta eso tuvimos que hacer, o sea, nosotros obviamente reabrimos con el cartel de la guitarrita, sin ninguna duda, y al poco tiempo nos llegó la carta de documento de baje el cartel, y bueno, obviamente nos tuvimos que sentar a negociar y por suerte pudimos ponernos de acuerdo y repatriarcar la marca para el lado de la familia, así que bueno, fue todo una aventura desde luego, ya pasaron casi 13 años desde esa vez que nos animamos con mi esposa de tomar la batuta y refundar la pizzería a los tiempos modernos, y bueno, cuando empezamos teníamos capacidad para 60 cubiertos y hoy estamos superando los 200, porque fue cada año, inicialmente era una propiedad muy grande, pero empezamos con lo justo, y bueno, al año ampliamos un salón, al otro año techamos una parte del aire libre, y así hasta hace dos años que hicimos la última ampliación, cuando salimos con la era moderna de las franquicias y un centro de producción que nos permitió todo lo que era depósitos y zona de producción nuestra, llevarlo a salón, así que bueno, tiempos modernos. Ahora, me imagino, ¿no Martín? Me imagino, cuando decidiste tomar la posta de la guitarrita, ¿no? No la tomaste porque dije, te agarró, fue una reacción del momento, vos ya vivías la pizzería, ¿ya estabas de chico ahí o tenías conocimiento o recibiste apoyo de terceros? De chico yo acompañaba a mi papá, iba a jugar a la pizzería, jugaba a cobrar, jugaba a servir un flan, jugaba a meterme en la cocina y a ver cómo se hacían las cosas, pero después en la adolescencia, justamente por todos los conflictos familiares, estaba completamente ajeno, así que el tomar esa decisión que fue una noche de insomnio y de palpitaciones, el decir, acá está la oportunidad que estábamos buscando, fue un recomenzar con parte de la historia, pero sin el apoyo logístico real de quienes estuvieron años detrás de la pizzería, todos decían, bueno, avísame cualquier cosa, pero bueno. ¿Aprendiste con el correo de los días? Porque no tenías una formación de administración de empresas. Sí tuvimos, obviamente, lo primero que yo hice al tomar la decisión fue ir a la pizzería antes de que cierre y hablar con su maestro pizzería de toda la vida, que era Jorge Antonio Grillo, que falleció hace tres años, pero que había sido el maestro pizzería desde el día uno, para saber si contaba con él, que obviamente era fundamental que la pizzería sea la pizzería que tenía que ser. Él ya estaba jubilado, así que para él fue un renacer absoluto, tener la posibilidad de participar y estar activo, porque si no para él era jubilarse, estar en su casa, así que él siempre, nosotros eternamente agradecidos a él por la mano que nos dio y a su vez él siempre mostró mucha gratitud del lugar que le dimos en su recta final, porque hasta el último día él era la cara de la pizzería, de hecho, mientras que él estuvo en la pizzería, cada vez que íbamos a una nota o lo que fuera, era él, yo, porque soy tímido, por pudor o por lo que fuera, era, hablen con él, él tiene las mejores anécdotas, él tiene la historia en la palma de su mano, así que bueno. Te imaginás, ahora si estuvieron, pisas, cervecita y historias, anécdotas, anécdotas. Sí, podías estar, creo que no te alcanzaba el día para escuchar las historias de la pizzería. Contame, a ver, ¿por qué se llama la guitarrita? ¿Por qué le pusieron la guitarrita? Mi papá me contó que mi abuelo, cuando le fue a mostrar el lugar donde iban a poner la pizzería, le preguntó qué nombre le gustaría y mi papá tuvo la ocurrencia de decir la guitarrita. Siempre se discutió si era por el tango, que hay un tango que se llama la guitarrita, pero de primera mano mi papá dijo que fue su ocurrencia, así que para mí no se discute. Mi papá tenía 13 años para esa época, no sé si le dieron a elegir entre un par y eligió esa, o a él se le ocurrió. Así que bueno, ahí quedó la guitarrita y obviamente año tras año y por la figura que representaba mi abuelo y mi tío abuelo, bueno, quedó como marca registrada al lado de la pizza. ¿Qué orgullo debe ser, habrá sido para tu abuelo, primero ver a su hijo laburando, después a su nieto dando vuelta y ya imaginándose lo que sea el futuro, y después a tu padre, ¿verdad?, laburando y que te hayas tomado el legado que creó tu abuelo, ¿no? Bueno, lamentablemente mi abuelo falleció cuando yo tenía 3 años, así que no pudo ver todo el desarrollo. Sí sé que para mi papá es un orgullo haber continuado con el negocio que era de su padre, desde luego. Así que sí, y para mí, que no tuve la oportunidad de convivir con mi abuelo, tengo la imagen recreada de escuchar a tanta gente que lo ha conocido y viene y me cuenta sus historias, desde luego. De más está decirte vos, que estás del otro lado, que la guitarrita tiene un ambiente futbolero 100%, ahora me va a corregir René si estoy equivocado, y por allí pasaron, pude ver en redes sociales, pude chusmear un poquito desde Daniel Bertoni, desde el Tano Gracián, es jugador de Vélez y de Boca, Silvio Soldán, ¿qué otras figuras han pasado por ese lugar? Bueno, hace poquito estuvo Silvio Soldán, que incluso en una de nuestras paredes tenemos una foto de no sé qué programa que él conducía, que cuando yo era chiquito lo veía de esas mesas redondas de muchos famosos, de que participó... Grande Valor del Tango, tal vez. Mi familia me parece que era Grande Valor del Tango, y nos firmó el cuadro. Bueno, a lo largo de la historia obviamente han pasado muchísimos personajes y personalidades reconocidas, más aún cuando mi familia, que los conocían a todos, formaban parte de ese círculo. Pero es el día de hoy donde intentamos que la pizzería sea como la casa de todos los clientes, sean personalidades o no. Por supuesto. E intentamos, bueno, obviamente cuando viene alguien reconocido, un mimo, que nos firmen un plato, a veces sacan una foto, a veces no, para no siempre colgarnos del éxito ajeno. Exacto. Pero bueno, se retroalimenta porque a los clientes les gusta ver los platos firmados, les gusta ver las fotos. Así que, para nosotros, desde luego que es un orgullo y un halago que nos elijan habitualmente, sea quien sea, desde el vecino hasta las personalidades más reconocidas. Dicen que hay jugadores que, por ejemplo, que cuando se ponen la 10 de un equipo, tienen espalda para bancársela. Yo creo que vos has tenido esa espalda para bancarte la guitarrita, ¿no? Un hombre con historia, 13 años ya en el mercado, la verdad que muy interesante. Y ahora me vas a contar qué tienen planeado para la Superliga. Es un ambiente muy futbolero, seguramente arrancó ya la Superliga, empezaron los partidos, el fin de semana va a estar a pleno. Bueno, me vas a contar a ver si tenés promociones, novedades, qué tenés. Pero antes, déjame hablar un segundo, te podés sumar también a la conversación, por supuesto, con Martín Jiménez Rebora, gerente de movilización de recursos de UNICEF, quien nos va a contar un poquito, mañana se vuelve a hacer otra edición de UNICEF para los niños, Martín. Exactamente. Y bueno, a ver, quiero que me cuentes un poquito. Martín, ¿cómo te va? Cris Solís te habla. ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Digamos que no, porque siempre, saben, antes de un evento de estas proporciones, hay que hacer como los ajustes finales, pero estamos esperando que sí, que sea un día lindo y que podamos de nuevo tener una jornada solidaria y batir los récords de recaudación para ayudar a la mayor cantidad de chicos y adolescentes posibles. A pesar de los años, Martín, uno podría decir, ya lo tienen bien aceitado al movimiento este, pero sin embargo, se tienen que exigir año tras año porque tienen que superarse y llegar a la mayor cantidad de chicos y la verdad que no es fácil el laburo que hacen. No, no, y como vos dijiste, este es para ser el número 27, la edición número 27 del evento y el tema también es que superarse implica, por ejemplo, cambiar de lugar. Este año va a ser de nuevo en Tecnópolis y es un lugar que te da unas posibilidades enormes y bueno, nada, uno no quiere desaprovechar esa oportunidad y las usa al máximo y eso implica, bueno, hacer un evento que va a tener, por ejemplo, cerca de 20.000 personas participando de los shows musicales que va a haber mañana, el sábado, al aire libre y con entrada gratuita. Así que para nosotros es una apuesta enorme porque entendemos que el hecho de que nos acompañe tanta gente, por ejemplo, y que podamos transmitir mensajes positivos y valores a esas familias, a esos chicos, también suma, además de la recaudación, ¿no? Bueno, aparte, son recitales que, a ver, Diego Torres, Luciano Pereira, Tini Estuesel, Simona, Gaporni, Los Tequis, Benjamín Amadeo, no son cantantes de barrio, son nombres de importancia y la verdad que muy bien. No, no, eso, la verdad que este evento que hace el 13 a beneficio de UNICEF tiene esas características, ¿no? La apuesta que ellos hacen siempre es un poquito más alta que el año anterior. Nosotros humildemente tratamos de acompañarlos, por suerte sale muy bien y la verdad mañana tenemos unos espectáculos muy, muy importantes y también tenemos unas historias solidarias muy, muy importantes. Vamos a contar muchas historias que tienen que ver con la realidad de los chicos en Argentina y también vamos a prepararnos para mostrar algunas historias, pero que son de emergencias que, bueno, tienen un impacto, digamos, global, ¿no? Porque la verdad que afectan de una manera tan brutal a muchísimos chicos y familias que no podemos no mostrarles mañana. Wow. Es una realidad muy, muy dura. Tenemos historias de Asia, de África, que la verdad son conmovedoras. Por suerte no está pasando esto acá en Argentina, pero va a ser un programa increíble. Por suerte estamos todos muy bien preparados para recibir muchos llamados de muchísima gente. Y tenés un embajador de lujo que formó parte de Puro Branding, que fue uno de los entrevistados en este programa, que es Julián Weich. Sí, sí. Mañana va a estar también acompañándonos. Él tuvo la oportunidad de viajar a Tucumán para conocer uno de estos proyectos que les estaba mencionando antes. Claro. Y la verdad, mañana nos va a compartir esa experiencia. Y, bueno, es un todoterreno, ¿no? Seguro. Es un tripazo y muy generoso, no solo con UNICEF, sino con una cantidad enorme de instituciones sin fines de lucro. Es un fenómeno. Una consulta que la verdad que me llama la atención y seguramente a muchos seguidores también. Hoy, las empresas, los famosos, ¿te golpean la puerta y dicen quiero estar en Un Sol para los chicos o todavía ustedes tienen que salir a buscar gente? Tenemos un grupo de empresas que nos acompañan en Un Sol hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Sí. Y, por suerte, confían y, bueno, entiendo que es el mutuo provecho esto, ¿no? Seguro, seguro. Con los celebrities es un poco más difícil porque, bueno, uno tiene que recordarles el día, la fecha y el lugar. Pero también mañana va a haber una cantidad de personalidades enorme. Vos pensás que es un programa de 10 horas y eso implica que, bueno, para que la pantalla se llene necesitamos que haya como mínimo 200, 300 celebrities que van a estar desfilando durante todo ese día. Y, bueno, con las empresas ellas pueden apoyarnos con sus auspicios publicitarios o entregando cheques. Así que, también, yo entiendo que mañana vas a tener más de 30 empresas que se suman. Seguro. Y, la verdad, con algunos auspicios muy, muy importantes de empresas como bancos o empresas que también están en... Sí, acá veo a Casalud, a Surin, a Vaya, a Banco Ciudad, Chevrolet, de todo tenés acá. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, entre toda la gente que mañana colabore o refuerce su donación se va a sortar un Chevrolet Plus cero kilómetros. Ah, mirá. Por ejemplo. Mirá. Sí. Y eso, la verdad, que es un estímulo enorme para la gente que mañana me esté ayudando. Dice, bueno, ayudo y, aparte de todo, por ahí hasta tengo la suerte y me dan un auto. Sí, Martín, ¿cómo andás? Soy Martín de Estefano. ¿Cómo te va, Martín? Todo tranquilo. Para la gente que ya quiere empezar a colaborar, ¿dónde puede hacerlo? Mirá, tenemos un teléfono que es el 0-810-333-4455 y si no, veo la hora, sí, todavía tiene el teléfono, si no, a partir de las 9 es la página web. Perfecto. Es UNICEF, bueno, www.unicef.org barra doná. Perfecto. Entonces, mañana a las 14 horas en Tecnópolis abren las puertas para que todos estén presentes y, bueno, aparte de ayudar y colaborar a los chicos en Un Sol para los Chicos, justamente también puedan disfrutar de los shows musicales y todas las atracciones que va a haber. ¿Está bien? Perfecto. Les agradezco muchísimo el espacio y, bueno, nada, después les contaré cómo nos va. La semana que viene hablamos, la semana hablamos y, aparte, quiero que me cuentes también las otras acciones que hace UNICEF, obviamente después de Un Sol para los Chicos. ¿Te parece? Me parece genial. Les agradezco nuevamente esta oportunidad y, bueno, suerte para todos, ¿no? Te mando un gran abrazo. Gracias, buen fin de semana. Gracias, chicos. Abrazo. Chau, chau. Bueno, fue Martín Jiménez Rebora, gerente de movilización de recursos de UNICEF. Teníamos que sacarlo. La verdad que es una buena acción. 27, 17 años va a ser mañana que están con esta movida Un Sol para los Chicos. Y la verdad que me llamó la atención porque, viste, están muchas empresas, muchos celebrities. Y ahí lo explico. Algunos siguen, los celebrities a veces son más... No, pero sí, magnífico el trabajo que hacen. La verdad que está... Yo como televidente... Te clavás. Me he pasado horas y horas mirando los programas. La verdad que es bueno. Una buena opción mañana para, en vez de ir a la plaza, tal vez, o ir a algún lado, vas y disfrutás un poquito de música. René, contame, a ver, ¿qué tenemos? ¿Arrancó la Superliga? Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta muy grande este año que hemos abierto al lado... O sea, hemos incorporado, mejor dicho, a la pizzería de Núñez, que queda en Cuba, Manuela Pedraza, una cervecería que se llama Estadio La Guitarrita, donde, bueno, la apuesta, obviamente, formaba parte del Mundial también, que tristemente no tuvo el final que todos queríamos, pero, bueno, por el horario diurno de los partidos, al aire libre pusimos una pantalla LED de 12 metros cuadrados, en pos de que se vea de día, porque la idea original era un proyector, y de día no se iba a ver, pero, bueno, con la impronta futbolera, incorporamos a la pizzería en Núñez una cervecería, donde conviven cervezas artesanales, cervezas industriales, hemos incorporado una parrilla, ahí donde hacemos hamburguesas caseras, con panes caseros. ¿Pizza de parrilla también? Ahí, desde la cervecería podés pedir empanadas y porciones de pizza rellena de la pizzería, pero, bueno, no queríamos que, o sea, queríamos distingir, conviven cosas del menú, como las picadas, por ejemplo, también, pero no queríamos que, no sé, la grande muzarella la puedas comer ahí, porque, bueno, ya son mesas altas, es otra, es más informal el ambiente, entonces, si querés una grande muzarella como Martín va a tener que ir a la esquina, que si va a las 9 y media de la noche va a tener que esperar un ratito para que tenga más hambre todavía, pero, bueno, el que es más joven tranquilamente puede ir a tomarse una rica pinta, probar una hamburguesa casera, y de última, si tiene que comer pizza, se pide una porción de la pizza rellena, Fubaceta, o la Don Grillo, que es en honor a nuestro maestro Pizzeros, que es una pizza rellena de jamón y morrones, pero que además tiene calabresa y provolone gratinado arriba. ¡Mirá, sería sagrado! ¡La bomba esa! ¡Ya casi! Y eso que ya falta poquito para que se termine el día, ideal para... Yo sé que le gusta solo la muzarella, a mí también, suelo poner un poco de ajo solo la muzarella, pero, la Don Grillo, la próxima, no lo dudes en probar. La voy a tener en cuenta. ¿Vos sabés que a mi mujer le gusta esa también, la pizza de muzarella, ponerle ajito arriba? Sí, sí, sí. A mí me gusta la cebolla verde, me encanta, y me gusta la cebolla, a todas, todo lo que es pizza, y pizza rellena, ¿sabés dónde como pizza rellena? Cuando a veces vamos de vacaciones a Uruguay, ahí son fanáticos de la pizza rellena. También, bueno, pizzeros. Pero, la verdad que, bueno, vamos a ir, vamos a ir, ¿te parece? Sí, por supuesto. Acá estamos ahora disfrutando Cafecito de Cabrales, gracias a Martín y a todo el equipo de Cabrales, que nos brinda café para que disfrutemos todos los programas, y bajándolo con Cierra de los Padres, agua mineral que, bueno, ya que está, te cierra de los Padres, te regala vos una agua saborizada, te regala algunas aguitas minerales ahí para que puedas disfrutar. Muchísimas gracias. ¿Sos del café? Soy cafetero, sí, sí. Bueno, Cabrales también te vas a regalar. Soy cafetero. ¿Qué es el Cabrales? Ah, mirá, café molido. Hay tecito también. Ah, tecito. Capuchino. Excelente. Tenés acá también. Supongo que tomarás cerveza, ¿no? Obviamente, estás en la pizzería, tenés cerveza, pero sos del whisky, sos del vino. Soy más del vino que del whisky, incluso más del vino que de la cerveza. Mirá, entonces la pegamos justo. Pero, pero bueno. Mirá que tengo Martín. Estancia Mendoza, sacó el vino especial, vino edición limitada, selección argentina, ya quedó fuera de Argentina, pero otro marca posto de Argentina como nosotros. Para los Pumas. Para los Pumas. Estancia Mendoza, sponsor de los Pumas ya hace cuatro años, y bueno, está bien. Oh, excelente. Para que lo puedas descorchar. Bueno, un honor. Mañana anoche o tal vez cuando llegues hoy, no sé. Muchísimas gracias. Y PepsiCo también, ya que estás te damos todo, así que. PepsiCo te regala algunos snacks. Me voy con más regalo que navidad. Y yo sé lo que tengo, la verdad. Bueno, papas fritas, papas fritas. Ah, mirá, las papas nuevas, papas fritas. Bueno, es de todo tenés. Mis hijos van a estar contentos. Para los chicos van a estar contentos. Para que di pena ahí. Mis hijos van a estar muy contentos con esto. Ahí tenés una Pepsi también, la Pepsi Black, la nueva de PepsiCo, así que te llevas de todo ahí. No lo esperaba, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por venir. Lo mínimo que podemos hacer. Ahora tendrías que estar trabajando, ¿no? Sí, ahora cuando terminamos acá, vuelvo a pasar a ver cómo anda todo. Me vine para acá de ahí, viendo que estaba todo en orden. Pero bueno, hoy por hoy, tengo un equipo de trabajo que obviamente en el cual confío, porque si no es imposible. En los comienzos vivía dentro del local, obviamente. Después ya con el nacimiento de mi segundo hijo, que es una nena, empecé a aprender a delegar y armar equipo porque, bueno, me la perdía y decía para qué sirve trabajar tanto si uno después no puede ni siquiera disfrutar un poco a sus hijos. Así que nada, está en buenas manos el negocio. Ahora me vas a contar un poquito, quiero que nos cuentes un poquito en un ratito lo que la guitarrita desde el lado del management. ¿Cómo te tuviste que manejar vos como empresario? Al fin y al cabo, como emprendedor, ¿cómo te has manejado? ¿Cómo has sobrepasado los vaivenes que te habrá dado estos 13 años? Y bueno, ¿cómo se maneja la competencia? Y como lo dijimos en preproducción, hoy la gente se queda sin laburo o algo y se pone a hacer pizza, se pone a hacer unas empanaditas y quieras o no, también es una competencia más. En un rato, Martín nos va a contar un poquito de qué onda. La otra, mirá el deporte, trae algunos puntos cortos, pero antes dejame contarte que este verdadero caso de éxito de la guitarrita fue auspiciado por Imperial, la recompensa oficial del rugby argentino que nos acompaña ya hace algunos cuantos meses y agradecidos. Sí, sí, nos acompañó durante todo el torneo de los jaguares que ahora tuvo novedades. Sí, exactamente. ¿Quién se fue? Mario Ledesma pasó a los pumas. ¿Sobre el rugby vos? Me gusta verlo. La selección. Me gusta ver, claro, los partidos de los pumas o jaguares, me gusta verlo, porque, bueno, transmiten una energía, uno se pone tenso mirándolo. Bueno, ahora el sábado que viene empieza. El sábado que viene empieza el personal rugby championship. Exacto. Y después, bueno, como se fue Mario Ledesma a los pumas, en jaguares, fue Gonzalo Quesada. Un gran abrazo para Daniel Urcade, porque el tipo se fue por la puerta de enfrente, pero se fue con muchas derrotas encima, pero tengamos en cuenta que Daniel Urcade sacó cuarto a Argentina, lo puso en la cuarta posición en el último mundial, así que no es joda lo que hizo, lamentablemente ya no podía transmitirle esa confianza que antes transmitía, pero bueno, un gran abrazo y vuelve un Mario Ledesma que fue medalla de bronza, medalla de bronza en 2007. Y clave en los jaguares. Exactamente. Una gran campaña. Una remontada. Así que, y Gonzalo Quesada que fue goleador en el 2007, me parece. No, no, 2003, creo. Donde fue goleador con los pumas, también un gran abrazo, suerte, y bueno, este fue casos de éxito, este verdadero caso de éxito de la guitarrita, auspiciado por Cerveza Im, Imperial. Gracias Marcos Colareco por acompañarnos. Imperial tenés en el negocio. Acabamos de cerrar acuerdo con CCU, le estamos incorporando a la carta esta semana todas las variedades de Imperial. ¿Qué te pasa? La IPA me encanta. Todavía no las probé. No, probá la IPA porque a mí que me gusta bien seca, bien marca. Estamos retrasados por problemas técnicos de conectores y cuestiones de cambios de etiquetas, pero asumo que la semana que viene ya voy a poder tener la variedad, la cartera completa y probarlas todas. Te recomiendo la IPA va a estar un lujo. Contame Martín, ¿qué tenemos algunos puntitos cortos del mundo del deporte? Bueno, acá tengo que Kelme, marca española, empresa española, reemplaza las licencias de Macron en Argentina. Va a vestir a equipos como Hoy Cruz, Chacarita, Olimpo, entre otros. Y después, bueno, una cifra importante fue la que pagaron los equipos por transferencia. Fue casi 40 millones de dólares se pagaron por traspaso de jugadores. El que más invirtió fue Boca con 16 millones 800 mil dólares. Luego lo sigue Racing bastante atrás con 7 millones 800 mil dólares. Así que una diferencia importante la que puso Boca y bueno, ahora hay que ver si se reflejan resultados. Y otro dato más que Boca, que juega este domingo a las 11 contra Talleres, llevará un parche especial, todos tienen parche de la Superliga, pero el de Boca será dorado por ser el último campeón. Ah, mirá, qué detalle. Sí. Qué detalle, ¿no? Y René Pontoni es fanático de Racing. Fanático de Racing. Yo les doy una ficha, yo soy malo para la timba, así que no digo nada. Ponía ficha para la Argentina campeona. No, basta, basta, no digo nada. No, te vas a acordar de mí y me vas a putear toda una vida. Pero, bueno, ¿no le hicieron goles? Tienen que estar contentos. Claro, está todo en veremos y creo que para el partido de vuelta Racing se va a sentir más cómodo jugando de contra que yendo a ser protagonista en el partido. Que se concentre el centurión, la bandera, porque es el momento. Bueno, ojalá, ojalá, yo soy fanático de Boca así que imaginarás cuál es mi deseo, ¿no? Todos creen que gane Racing. Así que, aunque muchos me dicen, ah, vos crees que gane Racing porque le tenés miedo a River. No, no le tengo miedo a River. Pero siempre mejor a fuera. Pero si queda fuera en octavos. Por supuesto. Total, después si jugamos con Racing sería la final, ¿no? Claro, y Boca tiene obligación de ganar. Si Boca no llega mínimo a la final. ¿Qué dijo? 16, 800. sí. ¿Te imaginas? No, pero te imaginas la presión de... Casi el doble que Racing, más del doble que Racing. ¿Te imaginas? Aprovechamos con esta Mariana para hablar de fútbol, ¿no? Y tenemos a como futbolero también, ¿no? Cortan, señor. Mariana es dura, nos pone ahí y dice... Corta la boche. Imaginate la presión del Meji, ¿no? Angelisi diciéndole, Meji, tenés un equipazo, ¿no? Estamos para campeonar. Te traje a Sara, te traje a todo. A Sara, tenés Benedetto todavía en el banco, ahí recuperándose, a Tevez en el banco. Si no ganamos, bueno, bueno, veremos quién gana. Yo deseo una final de Boca Racing, ¿me creés? Yo deseo que Racing llegue a la final, así que... Bueno, sí, tiene que llegar, tiene que llegar. ¿Hace cuánto no llega lejos, lejos Racing? Y lo último fue... Cuarto. Cuarto. Ah, cuarto. Que se quedó fuera con Guaraní. ¿Por penales fue o no? Fui, fui. Qué bronca, perdé con Guaraní, ¿por qué? No, por diferencia de... de visitante. Fue la Copa que ganó Ríos después. Que le ganó después a... Ríos le ganó a Guaraní y después... ¿Y el año pasó? ¿No jugó Racing la Copa? Sí, jugó también, me parece. Entonces, pero el año pasado se quedó afuera en octavos, entonces. Sí, sí, la anterior en cuartos. Bueno, está bien, bueno, vamos. 10 días jugar, ¿no? 29. El 29 de 14, o sea, creo que el otro miércoles, La semana que viene, el próximo. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, los puntos cortos, auspiciado como siempre por Cine Multiplex, la verdad que... Gracias a Multiplex por acompañarnos, que... Bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué me contó? Que te cuenta que los miércoles el cine está a mitad de precio, en todos los complejos y en todas las salas, inclusive 4D, y que inauguró la primera sala 4D de Cava en Multiplex Lavalle. Ah, ¿acá abajo? Sí, acá, una cuadra. Estamos acá, una cuadra, así que, bueno, te vamos a conseguir un par de entradas también, para que puedas ir, si tenés tiempo, ¿no? Más de unos 4 vas a necesitar. ¿Se engancha? ¿Cuánto me dijiste que tienen tus hijas? Mi hija menor, se llama Simona, tiene 7, y mi hijo mayor, que se llama René, como todos los hombres de la familia, 11. Ah, bueno, sí, se enganchan en el cine, con mi hija que tienen 2 y 3. Entramos al cine otra vez para ver Hotel Transilvania, no duré ni 5 minutos ya, qué increíble. Vos se vas a decir que la querías hablar. En fin, a ver, bueno, volvemos al tema de la guitarrita. Tenemos otro llamo en un rato, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, René, ¿cómo fue, a ver, cuando arrancaste? Seguramente no habrá sido todo color de rosa, seguramente. todo prueba y error, prueba y error, prueba y error, aprendizaje, obviamente fue, bueno, todo parte de la experiencia, e ir sumando, como te dije, estaba el apoyo de la familia, pero no en lo cotidiano y en el día a día, sí nos sirvió mucho el apoyo de nuestro maestro Pizero, Jorge Grillo, en cuanto a el producto, a que salga como tiene que salir, pero después el manejo, digamos, el gerenciamiento de la marca, del local, bueno, todo aplicando coherencia, sentido común, y buscando siempre cada decisión, el mejor resultado, detectando la problemática, tratando de encontrarle la vuelta, siempre enfocado mucho, desde cómo lo ve el cliente, que en pos de todo, es a quienes le vendemos, desde lo más chiquito hasta lo más grande, pero a quienes intentamos complacer, y fidelizar todos los días, así que bueno, como hay negocios gastronómicos, que por ahí están en zonas de alto tránsito, y el recambio o la circulación, les alcanza para tener movimiento, nosotros que estamos, en el corazón de un barrio, estamos convencidos, que la fidelización del cliente, es la llave, y la clave del éxito, entonces bueno, desde estar presente, caminando entre las mesas, escuchando cada crítica, cada comentario, todo en pos de lo constructivo, pero bueno, además decir que el país plantea, a veces, ecuaciones y problemas que están, si uno tuviera la respuesta a todo eso, y bueno, entonces uno va, con pura dinámica, y improvisación absoluta, sacando, poniendo el timón para el lado que hay que ir, adaptándose, a veces uno, no sé, desde defender un insumo para una pizza, como puede ser el jamón cocido natural, hasta que tiene un límite del costo, tenerlo o no tenerlo en la pizza, porque después uno, en definitiva, lo tiene que trasladar al precio final, y llega un punto que algunas cosas quedan fuera de mercado, y que por más que el cliente valore el producto, que el cliente valore la calidad, uno, no sé, no tenemos la impronta de salir a vender una pizza a 500 pesos para... ¿Cuánto sale una pizza? Y mira, ahora lamentablemente estamos ajustando la carta la semana que viene, y la grande muzarella va a pasar a valer 230 pesos, que es como, obviamente es la más subsidiada, porque es el precio de referencia para el que va con lo justo, y después, bueno, la pizza más cara está en 450 pesos, que bueno, es por ejemplo esta Don Grillo que te conté, que lleva medio kilo de muzarella, pero comen cuatro, con esa pizza la verdad que comen cuatro, comes dos porciones y no podés más, entonces a veces eso es lo que la gente no contempla, que con una pizza pueden comer hasta cuatro personas, o tres, depende el comer, o si comen como bestias, dos personas, pero bueno, así, uno creo que como cualquier director de cualquier empresa, con un equipo más grande, más chico, tiene que ir sorteando los obstáculos, y las cosas que se presentan, siempre en pos de que salga todo lo mejor posible, minimizando los daños, optimizando el resultado, y así ha sido el aprendizaje, y sigue siendo el aprendizaje, porque lejos estoy de saberlo todo, y todo lo contrario, sumando experiencia y aprendizaje todos los días. Recién hablábamos de la competencia, ¿qué tiene hoy la guitarrita que me enamora a mí, para que yo vaya a comer ahí? Y viste que hoy están las competencias, grandes cadenas acá, están las históricas, están las nuevas boutiques. De luego, el mercado de la pizza es inmenso, creo que el argentino es muy pisero, y tiene las ofertas de más grande, más chica, finita, gruesa, la piedra, el molde, y en definitiva parte de eso, se acomoda al paladar de cada uno, esto como McDonald's o Burger King, que no dice copa, son paladar distintos, y hay clientes que van a las dos, o uno muere en uno, o otro muere en otro. Pedro, como vos dijiste, el maestro Pizero. creo que nosotros tenemos, desde luego, el peso de la historia, este año son 55 años que la pizzería existe, y no es menor, pero bueno, creo que parte del folclore, o la identidad que representa la pizzería, el respetar la receta original, que esté hecha con un horno a leña, de quebracho colorado, que hoy por hoy, en la adaptación del modelo de negocios, de las franquicias, de un centro de producción, se elabora en quebracho, en la primera etapa, de generar una prepizza, o con un reparto diario, manejamos la frescura, todo lo mismo que se hacía en el local, pero ahora, justamente para que el producto sea el mismo, porque tuvimos la experiencia de tener, nosotros desde el 2009 a 2012, en Las Cañitas, un local propio, donde tenía su propia producción también, entre los clientes se generaba la discusión, de que no, la pizza de allá está más rica, la empanada de ahí está más rica, después nosotros en el 2012 cerramos ese local, porque bueno, fue cuando empezó a irse al diablo los ajustes, los alquileres, y la verdad que pensamos que la proyección del negocio era solo para pagar el alquiler, y preferimos, y bueno, aparte fue un salto de un local a dos, bueno, fue como todo demasiado rápido, y preferimos dar un paso para atrás, vivirlo como un aprendizaje, una experiencia, y no como algo malo, obviamente a nadie le gusta cerrar un negocio, entonces, el paso continuo fue, como modelo de negocio, salir a franquiciar, previo a hacer una planta de producción, para poder elaborar, y tener el mismo producto en todos los locales, hoy por hoy hacemos a Quebracho, Colorado, las prepizzas todos los días ahí, y después en los locales ya hay hornos a gas, pero con ahumadores, todo para, bueno, para conservar, hemos hecho cientos de pruebas, hasta que el producto salía como tenía que salir, con el sabor original, con la receta original, pero adaptándolo también a los tiempos modernos, a los costos actuales, nosotros por ejemplo, antes de pasar a este modelo, ya a otro valor, hoy si hago la cuenta, pero solo en nuestra casa central, gastábamos 50 mil pesos por mes, de leña, eran 12 toneladas, hoy la tonelada está un poco más de 6 mil pesos, así que hoy serían más de 70, y bueno, es muy difícil sostener también esos costos, por eso hoy tenemos un costo centralizado de leña, y después ya al margen de las tarifas, todo, obviamente el consumo de gas, no nos lleva ni a un 20% de lo que representaba eso, así que bueno, esas son todas las decisiones que uno se tiene que adaptar, porque obviamente, sacar el quebracho de la pizza no era una opción, porque es la identidad también de nuestra pizza, pero también no podíamos hacer que cada local gaste 50 mil pesos de quebracho, porque no hay manera de... Perdóname, ¿los locales son franquiciados o son todos tuyos? No, nosotros tenemos como casa central en Núñez propio, y después... Paraguay también. Tenemos franquicia en Paraguay, que fue la primera, la que un poco nos terminó de dar el empujón para que ese sea el camino, que era un cliente de la pizzería habitual, que se había ido por trabajo allá, y cuando se retiró de su trabajo corporativo, se dedicó a la gastronomía y quiso llevar la franquicia de la guitarrita para allá, bueno, Paraguay tuvo un crecimiento económico muy grande, entonces, y como que abrió el mercado y empezó a llevar franquicias de todos lados, y eso fue el empujoncito final para que nosotros nos animáramos a salir con ese modelo, y después, bueno, en Palermo, que tenemos un local más chiquito, Al Paso, que detrás hay un bar oculto que se llama La Calle Bar, ahí somos en un tercio, o sea, tenemos dos socios, lo hicimos con gente, y después el resto son todas franquicias, que bueno, obviamente, todo esto fue en los últimos dos años, tenemos franquicia en Olivo, franquicia en Las Cañitas, bueno, en Palermo, que estamos asociados, pero operamos con una franquicia, incluso nuestro local propio lo operamos con una franquicia desde la planta de producción, en cuanto al día a día, lo cotidiano, como hacer los pedidos, como todo lo administrativo, tenemos un local en Caseros, y ahora en 15 días, más o menos, estamos abriendo en Villa Urquiza, otro local, ahí en Olasábal y Holmberg, así que nada, sería hasta el número 6, ¿no? Exacto. En 6, sí, mirá vos. Así que, nada, contentos, ansiosos, nos gusta mucho el local, la verdad que tenemos, y sobre todo por la escenografía de barrio alrededor, creemos que estamos con mucha confianza de que les va a ir muy bien, te decía que justo en estos últimos dos años se abrieron todos los locales, en el contexto donde hubo por ahí mayor recesión y más complejo, y obviamente estamos desde nuestro lugar como casa central, tomando decisiones permanentemente en pos de ayudar a las franquicias, porque bueno, no es fácil, sobre todo los comienzos de un local, por más que tenga marca, historia, porque bueno, al mismo tiempo como una marca tan tradicional como la nuestra, como que la gente mira como con cierto recelo y desconfianza de cómo una franquicia, pero bueno, nosotros nos aseguramos que el producto sea el que tiene que ser. Ahora me vas a contar si yo quiero poner una franquicia, qué requisitos, o si están abiertos o por ahora se bajaron la persiana, y segundo, quiero que vos que estás del otro lado, que recordarte que si recién te enganchaste, estamos hablando con René Pontoni, ¿está bien responsable de la guitarrita? Muy bien, bueno, me vas a contar todo lo que hay, porque hay pizza, hay empanadas, hay hamburguesas, como dijiste, hay de todo, pero antes dejame saludar a Emiliano Felice, secretario de turismo de Villa Gesell, ¿cómo te va Emiliano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Segunda vez que te sacamos en el año, un placer saludarte, ¿eh? Bueno, igualmente, gracias por el llamado. cuando hablamos con los chicos, me dijeron, el fin de semana que viene, del 18 al 20, es el vigésimo tercer, se celebra la vigésima tercera fiesta provincial del chocolate artesanal en Villa Gesell, yo dije, no, lo llamamos hoy, una semana antes, porque le queremos contar un poquito, a los oyentes que se enteren, para que tengan tiempo, y sepan que si van por esos lados, van a tener un show aparte, ¿no? Bueno, sí, muy bien, muy bien, que un día viernes, donde ya estamos relajándonos de la semana, empezar a enterarse, aquel que tiene ganas de escaparse a algún lugar, poder saber un poco de lo que viene en Villa Gesell, ¿no? Y, bueno, esta fiesta provincial del chocolate artesanal, que se denomina Chocogesel, es la vigésima tercera edición, y realmente es una, yo me animaría a decir que es una de las fiestas más atractivas que hay en la provincia de Buenos Aires, vos sabés que, hace unos años, digamos, cuando yo me ocupo, tomo la gestión, la fiesta tenía otra temática, se hacía un espacio cubierto, y decidimos componer una fiesta nueva, en la que, principalmente, se desarrolla hoy en día, en un lugar emblemático de Villa Gesell, que es el Pinar Histórico, donde está la casa de don Carlos Gesell, que es un lugar agreste, verde, un bosque muy, muy lindo, allí se montó una carpa, bastante grande, donde este año va a haber más de 40 expositores, que son reposteros, y gente que se dedica a la preparación del chocolate, en su estado más puro, se puede ver allí, a esos artesanos del chocolate, bueno, ofrecer sus esquilliteses, así que, realmente, se genera ahí, en esa carpa, un clima muy, muy lindo, donde la gente, bueno, le gusta, todos estos productos muy interesantes, ¿no? Vos sabés que también hiciste la historia con la repostería centroeuropea, así que, tortas, este, distintas tipos de producciones, también acompañan al chocolate, y realmente, este, se disfruta mucho, además, además de ese, de ese espacio, como la fiesta fue creciendo, tuvimos que incorporar un sector, este, de otro tipo de gastronomía, salada y demás, porque la gente viene a disfrutar el día, ahí al bosque, y, entonces, este, ya hoy hay food trucks, este, acompañando, este, de alguna manera, para ofrecer esa gastronomía salada, junto con cerveza artesanal, ¿no? Están las distintas, fábricas, fabricantes locales, y, y entonces, este, sumado a la música y el bosque, se hace realmente un, un evento muy, muy lindo para disfrutar un fin de semana largo, ¿no? Emil, la verdad, lo que empezó con, para promocionar Villa Gesell, ¿te los imaginaban que se iba a convertir en una tradición de todos los años? Porque esto comenzó como para promocionarla a Gesell, ¿verdad? Sí, la Choco Gesell surge, que ya hace, claro, ya hace más de 20 años, en donde, aquellos, este, que la idearon la fiesta, bueno, pensaban en, de qué manera romper la estacionalidad, y ofrecerle al turista, una, distintas posibilidades, de, de poder visitar durante el año, nuestro destino, bueno, nosotros lo que, hemos hecho después de, ya de tantos años, es tratar de fortalecer las fiestas, de ayornarlas, de entender que, bueno, aquel que, que vive en las grandes ciudades, tiene ganas de escaparse el fin de semana, disfrutar del aire libre, de la naturaleza, y, y además, acompañado de estas propuestas astronómicas, que son imperdibles, entonces, bueno, se genera toda una combinación, bastante explosiva, ¿no? Bastante interesante, este, para poder disfrutar en familia, o con amigos, este, y, y bueno, por eso, creo que hoy, Choco Gesell tiene, fíjate que el año pasado, han pasado por el previo 60.000 personas, realmente, es un éxito de convocatoria, y, bueno, la gente lo disfruta mucho. Bueno, ya están avisados, el fin de semana, si te das una vuelta por la costa, no importa que estés el mar azul, o en las gaviotas, en Colonia Marina, o en el mar de las Pampas, está Gesell, está todo pegado, por supuesto, y vas a, del 18 al 20 de agosto, se realiza Choco Gesell, y bueno, van a poder disfrutar, como lo dijo Emiliano, de todos las, de todos los dulces de chocolate, también de los salados, de los food trucks, de cervezas artesanales, de todo, de todo, y, bueno, fue un placer, Emiliano, sacarte al aire, gracias por contarnos esto, y es una muy buena opción, para el próximo fin de semana largo, como lo dije recién. Y bueno, gracias a ustedes, nada más, dejame decirte, que aquellos que estén interesados, que ingresen al CEU, de la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, que ahí van a encontrar toda esta información. Igual ya te digo, que queda en Pinar del Norte, Alameda 202, y calle 303, Villa Gesell, sábado 18, domingo 19, lunes 20 de agosto, de 11 a 21 horas, ¿lo dije bien? Con entrada, muy bien, con entrada libre y gratuita, además. Gran abrazo y éxitos. Gracias, un abrazo. Emiliano Feliz, Secretario de Turismo de Villa Gesell, otra opción para el verano, para el verano digo, para el fin de semana largo. Seguimos con René, pero antes déjame saludar a Polo Mundial, que me mandó la última revista, se viene la temporada de Polo, y en puro branding, lo vamos a vivir a pleno el Polo, así que gracias a Polo Mundial, por la revista, que es muy completa, lo bueno de estas revistas, que son para coleccionar, porque la calidad de la hoja, todo, la verdad que mil gracias, ¿eh? Y de a poquito también vamos a ir palpitando el verano, porque vamos a tener nuestra sección de puro branding de Uruguay, mirá dónde nos vamos nosotros también, ¿eh? Muy top. donde hay gente de allá, hay gente de amigos, colegas, incluso fanáticos que nos escuchan, que quieren saber las noticias de acá, y a la vez nosotros también nos queremos enterar, a ver qué va a pasar en Uruguay y demás, por ejemplo, ya te digo que es un hecho que Luis Suárez deja a Adidas, y se va a empezar a vestir de Puma, y va a compartir equipo con Anthony Griezmann, con Balotelli, con Godín, Agüero, con Agüero, con otros más, así que después de tantos años deja Puma, que Pablo Cuevas, el tenista uruguayo, que sigue siendo una celebrity, como lo es acá del Potro allá, ha firmado contrato con Audi, con la marca de Autos Audi, para ser un nuevo embajador de la marca allá en Uruguay, lo quieren mucho allá, el argentino nacionalizado uruguayo, ¿verdad? Y después tenemos algo, el Otral Cottage, donde nos van a contar algo, bueno, ahí, ¿qué tenemos? Vamos a ver, bueno, esto es el vivo, el vivo y el directo. La otra mirada de las marcas, acá desde Uruguay, y bueno, contarte un poco la movida de esta semana, por ejemplo, te cuento de los hoteles Cottage, el Hotel Cottage, es un hotel tradicional de Carrasco, del año 1940, incluso funcionó en el momento para las tripulaciones de Air France, hoy es uno de los hoteles principales acá de Montevideo, pero la novedad es que esta semana se cumple un año del hermano menor del Cottage Carrasco, del Cottage Puerto Buceo, un hotel que está en la zona del World Trade Center, zona de shopping, y aparte pegadito a una zona residencial ahí al lado del puertito del buceo, así que bueno, es un acontecimiento, el año, digamos, de este evento de Cottage. Un abrazo grande por ahí, y bueno, nos estaremos hablando de Uruguay. Beso. Gracias, Sergio. ¿Conocés Uruguay vos, René? Conozco Uruguay. Carrasco, Montevideo, Punto del Este. Muy lindo, todo eso, todo. Hasta Cabo Polonio, desde Montevideo hasta Cabo Polonio, he paseado por todos lados. Sergio Golubunev, es responsable del Hotel Cottage, la verdad, muy lindo hotel en Montevideo, y bueno, seguramente vamos a estar invitados, creo yo, ¿no? A pasar en el verano. ¿Fuiste al Casino Carrasco alguna vez? No, a jugar no, por la puerta he pasado, pero no, a jugar no. Pero bueno, Martín, nos estamos yendo, quiero que me cuentes saber qué, este fin de semana, me voy, aparte, si hoy me cansé de comer pizza, ¿qué puedo comer? ¿Qué otras comidas? ¿Qué bebidas? ¿Qué promos tenés? Me olvidé de contarte que también tenemos un food truck, pero bueno, en invierno hay pocos eventos, sale del libro, entonces está guardado en la cochera. Bueno, como bien dijiste, nuestro menú, obviamente, son muchísima variedad de pizzas, desde la muzarella hasta la Don Grillo, todo lo que quieras en el medio, empanadas también artesanales, de primerísima calidad, de lo cual nos enorgullecemos, y después tenemos un poco que picadas, que ensaladas, que sándwiches, hacemos sándwiches con tapas de empanadas, tartas para el que se está cuidando un poco, y como te conté, en el estadio de la cervecería, la parrilla con hamburguesas caseras, choripán, bondiolas, maceradas, papas fritas, bueno, ya otro menú, pero bueno, eso es como, para la gente joven, que no siempre quiere salir en familia a comer pizza, pero bueno, los esperamos en cualquiera de nuestros locales, tengo mi espacio para mi mujer y mis dos nenas, ¿no? Por supuesto. Tengo nada de espacio, si para familiares se puede tranquilamente. Por supuesto, sí, tenemos metegoles para jugar, mesa de ping pong, que ahora está guardada por el frío, esperando que llegue el carrocito para poder desplegarla de vuelta, y mesa de beer pong, para jugar, más para los mayores de edad, porque hay que tomar mucha cerveza cuando lo pierde. Complicado cuando perdés. Pero bueno, siempre con el fútbol detrás, siempre una pantalla con el partido de la Superliga que esté, así que nada, siempre intentando desde estrictamente familiar, como decía la vieja tarjeta de la guitarrita, de allá de los años 70, desde ese ambiente, hacer a todos sentir como están en su casa. Mil gracias por venir, un placer haberte recibido, que nos cuentes un poquito, y historia, historia viviente como la guitarrita, y viernes tarde, como que ya se está yendo, que hayas venido, la verdad que es un placer, ¿eh? No, por favor. Martín, un placer, de todo tuvimos hoy. Sí, era un programa completito. Hablamos de la costa, hablamos de las pizzas, de empanadas, hablamos de UNICEF, todo. Bueno, y recordá, para irnos ya a último 8, 9 y 10 de agosto, podés comprar los juguetes en giro didáctico, hay una promoción que hace la juguetería, para que puedas adelantarte al día del niño, así que, como se lo llaman ellos, adelantá tu compra del día del niño, en giro didáctico, así que podés ir y, bueno, comprar con un descuentito, un gran abrazo, buen fin de semana, saludos. ¡Gracias!